Cuando un hombre está pobre, está loco, no tiene dinero, trabaja rendir Mayormente si está enamorado, sin esa morena no puede vivir Ay, que maldita, tan negra es la pobreza Cuando un pobre les habla de amores, se tira el sombrero, empieza a decir Al momento le contestan ellos, borracho inocente tienen al vivir Ay, que maldita, tan negra es la pobreza Cuando un rico les habla de amores, con vergüenza y dolor, le dicen que sí Ay, después se platican entre ellas, me habló a un fulano, le correspondí Ay, que maldita, tan negra es la pobreza La primera noche de mayo, soñé que estaba en tu brazo Y con tan brillante luna, me enamoré de ti Chaparrita de mi vida, cuando he sufrido por ti Y a mi gracia de dar vuelta, ya la esperanza perdí En tu casa de tu piel, tú me malo, me alicina Soñar un platicón, centavos juntos los dos Chaparrita de mi vida, cuando entende tengo tu voz No he perdido la esperanza, de estar juntitos los dos La primera noche de mayo, soñé que estaba en tu brazo Y con tan brillante luna, me enamoré de ti Chaparrita de mi vida, cuando he sufrido por ti Yo me cansé de dar vuelta, ya la esperanza perdí En tu casa lo supieron, tú me malo, me alicina Los salgados platicando, centavos juntos los dos Chaparrita de mi vida, presente tengo tu voz No he perdido la esperanza, de estar juntitos los dos ikingo yo complemento, me alicina No he perdido la esperanza, de estar juntitos los dos Caparrita de mi vida,東